Lo adelantábamos desde nuestros titulares, tenemos que hablar de la Virgen de Guadalupe y todas las actividades que se han realizado en su honor. Nos vamos a ubicar ahora en la zona 21, donde ya se celebran las fiestas patronales. Cientos de familias durante el mes de diciembre disfrutan las distintas actividades preparadas por la Iglesia Santa María del Tepeyac. Iniciando con la presentación del convite, que marca los lugares donde pasará el cortejo procesional. En 2023, el rezado se realizó el sábado 9 de diciembre. Por primera ocasión, tuvo una duración de 29 horas el recorrido, donde los vecinos prepararon loas, bailes y pirotecnia. Y esto realmente es algo, bueno, es un amor hacia la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe. En un recorrido, creo yo, bastante agotador, sobre todo para la Pastora de la Cultura, que son los encargados, reyes, también que anduvieron dándole este realce a esta preciosa procesión de la Virgen de Guadalupe. Y en ella, pues, se desbordó el amor bastante pólvora, bastante flores, alfombras y sobre todo la fe hacia la Madre de Dios. La Iglesia Santa María del Tepeyac es el punto de reunión de las familias, que cada 12 de diciembre asisten a las misas y a cumplir con la tradición de presentar por siete años a los niños con trajes regionales ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las actividades que se realizan previas es el tradicional convite, son ocho domingos de anunciar la fiesta patronal. También tenemos lo que es el traslado o la procesión de reyes, que es una procesión pequeña, de poco recorrido, tres, cuatro horas, que también anuncia que son fieles a la Madre Santísima. Luego ya tenemos la procesión mayor, que salió día sábado a nueve de la mañana y entró día domingo a las dos de la tarde. También tenemos como tradición las fotos de los niños con traje típico para hacer saber también que somos igual que Juan Diego. La fe y tradición de esta colonia se vive de distintas maneras. María anualmente elabora en su hogar un altar en honor a la celebración de la Virgen, con el fin de agradecer por las bendiciones del año. Las flores, mi Virgen de Guadalupe, aquí estaba abajo. Tengo varias vírgenes de Guadalupe. Entonces, en honor a ella, pidiéndole que nos ayude en las enfermedades, va de tanto en mi familia, de toda la maldad, porque hay mucha maldad, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nos unimos a hacer esto en familia. En mi altar tiene 15 años, de estarlo realizando. En mi nacimiento tiene 45 años.